Quiero que me lleven la buena vista Quiero que tú me lleves la barra de buena vista A mi árbol se cruce, un papo, un saldista, un poco Quiero que me lleven la buena vista Quiero que me lleven la buena vista Ya tiene fama mundial El patio de buena vista Ya tiene fama mundial Pasamos quinta avenida Allí lo vas a encontrar Quiero que me lleven la buena vista Ay, a buena vista Quiero que me lleven la buena vista Ay, a buena vista Si tú visitas la barra, tú me estás a buena vista Si tú visitas la barra, tú me estás a buena vista Quiero que me lleven la buena vista Ay, a buena vista Quiero que me lleven la 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 buena vista A buena vista, quiero bailar, a buena vista, quiero ser, a buena vista, a buena vista, me gusta buena vista, a buena vista.